bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y ya están disponibles los puntos dobles de black ops todos están para todas las plataformas pc ps3 y hay impuestos 60 no sé si en wii también lo habrán puesto supongo que supongo que sí y bueno aparte de eso también tenemos noctown 24 7 básicamente podemos elegir el mapa 24 24 horas supongo que lo quitarán el lunes y ya sabéis que son desde hoy los puntos dobles hasta el lunes vale si os dais cuenta en la puntuación en pantalla nos saldrán puntos dobles lógicamente pero arriba así que os saldrá una chapita de que habéis conseguido puntuación doble no por cero una manera básicamente no sale pero las tres consiguiendo no sería experiencia doble y tal así que bueno ya disponible los puntos dobles para todas las plataformas y noctown 24 7 más a la próxima todo